I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, estoy en Lidl, sí, estoy en Lidl, por fin he venido a Lidl, que es algo que alguna de vosotras me habéis estado pidiendo, que venga a Lidl, que siempre voy a Mercadona, lo tengo complicado y difícil porque mi marido y mi hijo solo quieren lácteos de Mercadona, así que eso hace que muchas veces no me anime a ir a otros supermercados, por falta de tiempo, como comprenderéis, no puedo estar yendo a un supermercado y a otro, pero hoy, bueno, voy a hacer un esfuerzo, entonces voy a hacer una compra en Lidl, pero luego voy a tener que ir a Mercadona a por los lácteos, yogures y de hecho es que yo también los únicos lácteos que como en estos momentos son de Mercadona, yo soy super rara, no me gustan los lácteos en general y he encontrado uno que es mi super favorito de Mercadona y solo como ese, es lo que hay. Comentaros, no controlo tema Lidl, solo hace tiempo, hace tiempo, hace años, bueno, no sé, hace tiempo que no vengo a Lidl, el Lidl que tenemos aquí es un poco chiquitín, pequeñito, tampoco es super grande, no lo controlo, así que vais a tener que tener paciencia conmigo, yo voy a intentar ser rápida, sé que hay algunos productos, es que en su día hice un, ya he hecho varios vídeos en el canal de favoritos Lidl, hace dos años o hace tres, pues con algunos productos, vine y tal, pero lo dicho, no controlo, así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Ay, fenomenal! No se necesita moneda para sacar carro, ¡ay! Ah, bueno, igual, no, 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 sí que tienen la apertura para meter moneda, pero no están enganchados, el carro es super grande, bajito, pero ancho, no sé, me resulta raro este tipo de carro, que suelen ser más estrechitos en Mercadona y en Eroski, pues nada, ya estamos preparados, vamos a entrar en Lidl, lo dicho, este Lidl es un poco chiquitín. Bueno, nada más entrar, está la panadería a mano derecha y a mano izquierda tengo fruta, así que voy a ir cogiendo un poco según vaya viendo, ¿vale? Ah, esto es banana, bueno, voy a coger plátanos, la banana está a 1,39€, el plátano está a 2,79€, pues creo que en Mercadona suele estar así más o menos, ¿no? 2,79€, 3€ o 2€, bueno, depende. Bueno, voy a coger, he cogido 3, no sé cómo llamarlo, manojos o, bueno, de plátano. Igual cojo una bolsita de mandarinas, que a mi hija le gustan mucho las mandarinas, estas están un poco verdes, ¿eh? Algunas ellas se ven como muy verdes, pero bueno, da igual. Voy a coger mandarinas, una bolsita de estas, que no sé a cuánto está, ah, vale, pone ahí 3,89€ en la mandarina, o un kilo maya, 1,75€, bueno, no me aclaro mucho con los precios, pero me llevo estas mandarinas. Voy a mirar si quiero alguna otra fruta, ah, las manzanas, bueno, lo dicho, a mano derecha está tema de panadería, pastelería, dulces, si quiero coger pan para congelar. No sé si en Lidl existen esas bolsitas que hay en Mercadona, en Eroski, de bollitos así chiquitines, que veo que no, ¿eh? Veo que no, o no he visto yo bollitos así blanquitos en una bolsa, que tiene un tamaño chiquitín, pues nada, empanadas, empanadilla de atún, estas cositas, pero, ah, eso, son como estos panecillos que vienen en bolsitas, mire, estos son tipo integrales, los de arriba, pero no veo, igual lo que hago es coger dos o tres barras de pan largas y los voy congelando, pues estas de aquí, que veo que son barras largas. Me cojo dos, en principio dos, cuestan 49 céntimos cada baguette, vale, esto es baguette. Bueno, pues me llevo dos baguette, y ahora estoy enfrente de las manzanas, aquí sí que tienen manzanas en bolsitas, como suelen tener en Mercadona, en Eroski, a ver, voy a coger, estas son manzana roja, las bolsas son de 2 kilos y cuestan 3,25 euros. Vale, no sé si os compararé algún precio que otro con Mercadona, vale, voy a intentar, pero bueno, como, a ver qué tal ando cuando esté editando, si tengo tiempo, pues os iré poniendo, pues, algunos precios. Vale, estas son de un kilo, las bolsitas de manzanas son de un kilo, que cuesta 1,29, han bajado de precio, veis ahí, pero las de abajo son de 2 kilos, igual cojo de 2 kilos porque en mi casa se come mucha manzana. Vale, voy a coger, estoy viendo a ver si hay alguna un poco así naranjita, pero no, hay alguna verde que otra, me da confianza, pues nada, 2 kilos de manzana, que costaba, no os he dicho, 3,25 euros. Bueno, con esta fruta, mandarinas y plátanos y manzanas, que son los que comemos, igual, ah, mira, ahora que veo kiwis, hay un montón de kiwis, igual cojo una bolsita de estas, y así yo llevo al trabajo también a veces, suele haber kiwi amarillo y verde, no sé, yo siempre he comido el verde, no sé, tampoco controlo mucho. A Irene, a mi hija mayor, también le gusta comer de vez en cuando. Venga, igual me cojo un, ya que estamos, bueno, aquí hay mucho, un kilo de kiwis, 3,79 euros el kilo, ¿vale? No sé, aquí el kilo, bueno, pero igual es, aquí pone bandeja, igual esta de aquí está más caro. Kiwi granel, 3,99, está un poquito más caro, pero si coges un kilo, venga, voy a coger, ¿vale? Guau, pesa bastante, 3,79 euros el kilo de kiwi. Uva no voy a llevar, porque la última vez llevé y luego ahí estuvo dando vueltas, patata que veo por ahí, creo que tengo bastante patata todavía en casa. Mira, vale, está todo un poco, andan organizando todo cajas y así. Ay, lo que sí quiero es pan de molde, formato familiar. Mira, este de aquí, 0% de azúcares añadidos y 100% integral. Vale, fenomenal. Voy a, esto sí que os voy a poder comparar con Mercadona, ¿no? Aunque el de Mercadona es formato familiar integral, pero no creo que sea 0% de azúcares añadidos. Esto igual encarece un poco el producto, ¿no? Voy a mirar el precio. Pone 1,15, pero no es eso. No sé a cuánto estará, bueno, es esto. 1,19, 100% integral, pero eso, el de Mercadona no creo que es 0% de azúcares añadidos. De todos modos, a ver si os pongo el precio, para comparar un poquito. Aquí me suena que alguna vez también ya he comprado algún otro pan, que otro, mira, 55% de centeno. Mira, este es, ah, esto en su día lo compré. Un pan de alto en proteína. Tiene muchísima proteína este pan. Salía un poco caro, ¿no? Tortitas de trigo 100% integrales, la cestera. No creo que sea este. Ah, sí, igual sí. Mira, voy a coger este pan. Sin azúcares añadidos. Mira, alto contenido de fibra y tiene mucha proteína. Igual cojo esto para probar. Mi marido ahora, como con el... Quiere adelgazar más todavía, con el tema de sus carreras, que se iba a hacer la maratón. Está queriendo adelgazar. Y, bueno, voy a llevar este pan para probar. Dejarme en los comentarios, ¿habéis probado este de alto en proteína? A ver qué tal es la cestera. No me ha parecido muy caro. Como no me ha parecido caro, un euro coma cuarenta y cinco, igual es caro, ¿eh? Hombre, sale mucho más caro que el formato familiar este grande, pero no sé. Seguimos un poquito. No sé qué dirección tomar, ¿vale? La verdad, estoy un poco perdida. Y lo que sí necesito son productos del hogar, de limpieza y así, algunos que otros. Entonces, igual voy a los productos del hogar y ya lo último, como cojo un poquito de carne o así, lo que vea. Huevos, patata ya tengo. Por aquí hay más verduritas. Mirad, patata. ¿A cuánto está la patata por Lidl? Pues bueno, ahí tenéis los precios. Hay bastantes patatas, ¿no? Más que en... Mira, esta es de áraba. Mercadona no suele comprar nuestra patata, pero mira, Lidl, esta es patata de Euskal Baseri, que es patata del País Vasco. En áraba ya sabéis que tenemos mucha patata. Mira, muy bien por Lidl, que compra producto de aquí, de Euskadi. Yo creo que Mercadona no. Y mira, aquí veo como más variedad de patata, ¿eh? Y más variedad de cebolla también. Yo creo que cebolla, ajo y todo eso ya tengo. Yo aquí... Ah, igual para la ensalada, es verdad. Temos de ensalada voy a coger. Guau, cuántos tomates diferentes para elegir. Igual cojo estos tomates cherry. En vez de coger los básicos estos que... Voy a coger estos tomatites cherry, que aunque sean más caros, 1,89€, son tipo pera, estas que tienen un poquito más de sabor, ¿no? Para temas de guarnición, temas de cena que hacemos para acompañar a la carne, pescado y así. Voy a coger lechuga. Ya que estamos, es verdad. Voy a coger lechuga. Mira, por aquí hay vainas. Judía plana. 2,79€. Coliflor. Yo coliflor suelo coger congelado. Porque ¿sabéis qué pasa? Que si cojo una coliflor, hay veces que no lo cocino, se me va estropeando, que luego me siento como obligada a comer coliflor. Y prefiero tener en el congelador y lo como como muy, muy de vez en cuando. Y mis hijos como no comen coliflor y mi marido tampoco, pues no compro. O sea, prefiero tenerlo congelado y ya voy sacando la bolsita cuando me apetezca. Y más cositas. Bueno, calabaza no voy a comprar porque Valentina nos trajo un montón de calabaza. He visto por ahí zanahoria. Zanahoria, pues también ya compré en Eroski. Pero vamos a ver qué precios tienen. La zanahoria al kilo está a 0,99€. A ver si os pongo el precio de Mercadona y dónde sale la zanahoria más barata. ¿En Mercadona o en Lidl? Calabacín ya tengo. Bueno, vamos a seguir. Eso, ensalada. Temas de ensalada. Uy, aquí hay un montón de floiret de estos. A ver qué... Ah, yo de... Mirad, esto también os puedo comparar el precio. Suelo coger en Mercadona. Corazón de cogollo. Oye, las hojas son muy verdes. Están muy bien. Porque duran bastante. Yo los pongo en papel de cocina envueltos. Y, ostras, esta lechuga fenomenal, ¿eh? Mucho mejor que la iceberg, que estas de ahí. Cuesta 1,89€. No sé lo que cuesta en Mercadona, sinceramente. A ver si os pongo los precios. Que también vienen en bolsas de sol. De dos. Voy a coger esto de aquí. 1,89€. Y igual algo de canónigos, rúcula y así. Para complementar un poquito la ensalada. A ver qué cositas, qué cositas. Aquí veo ensaladas hechas. Por cierto, a mi marido le he dicho que iba a hacer la compra. Y me ha dicho que le coja de Mercadona. Los bols, estos que tiene garbanzo, así. Estos bols ahora le encantan. Aquí no veo que haya. Bueno, luego coger en Mercadona. A ver, Anne, céntrate. Espinacas lavadas. Voy a coger a mi hija para que haga una receta de espinacas. Que a veces suele hacer con huevo en el air fryer, como dice ella. Las espinacas están a 1,50€. No sé cuánta cantidad trae la bolsa. Vale, no me convencen los canónigos que veo. Cojo rúcula. Venga, es que parece que estás comiendo hierba, ¿no? Con esta rúcula. Bueno, voy a coger rúcula. La bolsita de rúcula está a 90 céntimos. Precio Lidl Plus. Igual tienes que ser de Lidl o así. Yo es que no soy socia de Lidl. Ahora que veo salmón ahumado. El salmón ahumado de Lidl tiene fama, ¿verdad? Igual. Igual cojo, ¿eh? Hace tiempo que no comemos. No es algo barato. No es algo que se pueda comer siempre. Tampoco, como tiene un sabor un poco fuerte. Tampoco es algo que nos guste comer todos los días. Bueno, mis hijos no comen. Mi marido y yo. Mira, formato familiar. 6€. 5,99€. Igual cojo este. Porque hace tiempo que no comemos. Y yo creo que a mi marido le va a gustar. Que lleve salmón ahumado. 6€. Madre mía, es caro, ¿eh? Y luego está este formato de aquí. Para hacer como lomos. Lomo de salmón ahumado de Noruega. No sé qué es lo que sale más económico. Pero bueno. Cogeré esta bandejita. Que madre mía, que ya son 6€. Y ahora que estoy viendo delicias de mar. Gulas. Voy a coger porque. Ostras, esto sí que hace tiempo que no cojo. Y me dijo. Ah, estos precios son de salmón ahumado. Delicias del mar. Me dijo mi hija. Amá, hace tiempo que no comemos. Que creo que los nutricionistas no recomiendan comer esto. Que tampoco es muy así, muy allá. Pero bueno. Voy a coger dos. Porque, mira. Cuestan 1,89€. Hace muchísimo tiempo que no comemos. Gulas. Yo le llamo gulas. Aunque no sé si son gulas. Aquí pone delicias del mar. Al ajillo. Igual estas son las. Ah, envases más pequeñitos. Igual cojo esto, eh. Que también sale 1,89€. Pero como tiene. Sabéis que esto es mucha cantidad. 200 gramos cada bandeja. No, no es demasiado. 200 gramos cada bandeja. Prefiero coger envases individuales. Porque para añadir alguna ensaladita. Para mi hija peque. Porque los mayores no comen. ¿Veis? Mirad que guay. Que chuli. Tiene cada envase 125 gramos. Y así no se estropea cuando abres uno. Bueno, voy a coger. A ver que fecha de caducidad. Mmm, 21 de diciembre. Vale, vale. Bueno, pues cojo uno para probar. Que hace tiempo que no comemos. Y luego, por ejemplo, veo filetes de anchoas. Yo creo que ya compré en su día. Pero igual compro. Porque se quedaron en casa de mi padre. Le dejé a mi padre. Cuando hice una compra así como grande en el Oski. Creo que cogí. Pero se los dejé a mi padre. Entonces. Aquí pone. Filetes de anchoas en aceite de oliva. Vamos a probar. 1,80€. Ah, no. 1,19€. Ostras, yo creo que están más económicos que en Mercadona, ¿no? Los de Mercadona, no sé si son más caros. La anchoita en aceite de oliva. 50 gramos. Voy a coger para probar dos. ¿Vale? Veo que esta marca es Osean Sí. Bueno, dejadme en los comentarios. A ver si alguna de vosotras apuesta por estos productos de Osean Sí de Lidl. Aquí ya cositas de la magia de la Navidad. Galletitas que hacen turrones, galletitas. Mira. De la marca Nestlé. Tienen aquí una sección de Nestlé, turrón. Yo todavía no voy a comprar. Yo soy de las que espero hasta el último momento. Porque si empiezo a comprar ya turrones, nos ponemos hasta arriba. Esta es la sección que suele tener Lidl de... Así de cositas... Así del hogar. Bueno. A ver. Tema carne y así no sé si coger aquí. Mira el lomo. Que a veces solemos consumir el lomo de cerdo adobado. Voy a mirar si tiene solomillo de cerdo. Estoy viendo ahí arriba. Nos gusta el solomillo de cerdo, el solomillo de pavo. Vale. Ahora estoy en zona... Ahí está carne de vaca, carne de cerdo. Estos son hamburguesas. Igual el pavo está al otro lado. Voy a mirar... Salchichas de cerdo y eso. No les voy a coger. Mira, hay morcilla por ahí también. Hay chistorrita. No, no, no. Chistorra nada. Por aquí hay más preparados. Ahora voy ahí. Pero primero... He venido aquí... Solomillo de pavo. Que el kilo... El kilo sale... A 7,59 el solomillo de pavo. Bueno, aquí pone que está más barato. Igual es que se... Se caduca hoy. Bueno, pues nada. Me llevo este solomillo de pavo. Que viene mucha cantidad, la verdad. Kilo a 7,59. Igual coge una pechuguita de pavo al ajillo. Que suele estar muy bien también. Uy, el kilo está a 8,17. Por aquí está un poquito más caro. Yo creo o no. Bueno, igual parecido. Me llevo este pavo también. Me voy a dar cuenta que por eso está más barato el solomillo de pavo. Se caduca ya, ya, ya. Así que no lo voy a coger. Porque no sé en qué momento hay que comerlo ya. Y no. Este sí que sí. El otro, la bandejita, lo voy a coger. Que se caduca más tarde. Estoy viendo que Lidl tiene una sección deluxe. Mirad. Esto también solía tener Eroski. Deluxe. Y tiene como envoltorio negro. Le da como mucha seriedad, ¿no? Se llama deluxe. Y seguro que están riquísimos, ¿eh? Lo que veo estos postres de aquí. Tartas, boal, culant de chocolate tiene una pinta. Madre mía. Y eso. Aquí estoy ya en la zona de preparados. La tortilla de patata. Que yo, como la de Mercadona, ninguna, ¿eh? Aquí no voy a cogerla, ¿vale? Y aquí hay ensaladas. Pastel de atún. Bueno, seguro que están buenísimos todos, ¿eh? Todos. Pero... Pues bueno, ahora no sé meterse a comprar estos preparados. Ah, estoy pensando en el gazpacho. No, el salmorejo de Lidl tenía muy buena fama. Aquí no está el salmorejo. Igual está en alguna otra zona. Claro, yo no controlo, ¿vale? No controlo. Por aquí embutido. A ver. Yo creo que embutido tengo. Pero voy a coger pavo. A ver, voy a coger pavo. Pechuga de pavo finas lonchas. 400 gramos. Ah, mira. Redondas. Mira tú. Estarán cortadas de algún fiambre de estos. No sé cuál coger. A ver. Pechuga de pavo. A ver. Jamón pavo. Hay mogollón para elegir. O sea, hay un montón. ¿Y todas son de la marca de Lidl? Sí, ¿no? La marca Real Valle. Real Valle. Pero hay mogollón de pavo. Madre mía. ¿Cuántos pavos para elegir? Que no sé cuál coger. Ay, amor. Mira, este jamón cocido extra al 92%. Mira, es de la marca El Pozo. Este no es Real Valle. Mira, 92% de carne. A ver esta que le hace competencia al pozo. 85% de jamón tiene. Este seguro que hay que pagar 3 euros. Ostras. Bueno, no sé. No sé cuál coger al final. Sinceramente hablando. Sinceramente hablando. No sé cuál coger. Uno de estos básicos. Jamón cocido extra. No sé si coger pavo. Mira, voy a coger esta. Jamón cocido extra. Pack ahorro. 450 euros. Estas ¿cuánto tienen? Tienen 85% de jamón. Bueno, ni tan mal. Porque algunas suelen tener 60, 70. Esta tiene 85% de jamón. Ni tan mal. Bueno, me llevo esta de aquí. Que cuesta 3,39 euros. Esta pechuga de pavo. Esta de aquí. Bajo en grasa. Yo a veces suelo poner a los niños también a la plancha. Vuelta y vuelta en la sartén. Y les gusta. Mira, este es de Real Valle. Marca de Lidl. Pechuga de pavo. 2,49. El kilo sale a 6,23. Esto tiene 400 gramos. No sé por dónde tirar. Por la zona de lácteos embutidos. Como yogures no voy a coger aquí ni lácteos. No sé por dónde tirar. Aquí hay temas de regalos. Mira, hay una freidora de aire. Que venden en Lidl. Lidl tiene fama, ¿no? Cuando a veces ponen en promoción así cositas. Y la gente suele comprarlas, ¿no? Bueno, yo no voy a ir por este pasillo. Que haya así juguetes y todo esto. Que tampoco tengo tiempo. Luego tengo que ir a Mercadona. Mirad este air fryer. Lo están promocionando. No sé cuánto cuesta, ¿no? Por el precio. O no se ve, por lo menos. Vale, y estoy viendo... Esta es la zona que os he dicho antes. La magia de la Navidad. Por aquí hay un montón de temas de Navidad. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ay. Pensaba que eran bolitas de coco. El otro día una seguidora mía, que la considero amiga, me dijo... Ah, ne. He comprado bolitas de coco. Las que me conozcáis sabéis que me encantan las bolas de coco de Navidad. Buah, buenísimos. Pero... Buah. O sea, es que soy de las que empiezo a comer y no paro. Y sabéis qué pasa? Que como hasta Navidad suelo esperar a comprar estas cosas. Luego llega Navidad y ya no quedan. Las bolas de coco se gastan. Y claro, ya no los vuelven a fabricar. Traen X cantidad. Ojo, es que dan ganas, eh. Las trufas. Ay, ama. Pero no veo aquí, eh. Bolas de coco. En Eroski sí que suele haber. En Eroski sí. Aquí igual también, pero... No los veo. Muchas veces os suelo decir... Ay, estoy buscando esto y no lo veo. Y me sueleis decir... Ah, que lo tienes ahí, que no lo ves. Bueno, los turrones. Bueno, todavía yo... Vamos a resistirnos a estos temas. Mira, aquí veo una sección de... Comida italiana. Pasta italiana. A ver si tienen... Eh... La pasta que suelo comprar en Eroski. Molisana. Pero no, no lo veo. Es alguna otra marca. Italiana. Productes italianos. Eh... Bueno. Aquí a mano izquierda, pues había como productos para la casa. No sé qué cosas tienen por aquí. Plantas. Chuches. Mirad, enfrente tengo chuches. Vale, necesito productos del hogar. Os he comentado. No sé si coger congelados. Yo creo que no. Necesito papel higiénico. Yo soy de las que... Cuando compro papel higiénico, compro cinco bolsas. Y luego así me olvido durante unos meses. Pero mis hijos y mi marido no sé qué hacen con el papel higiénico. A ver cuál cojo. Bueno, uno básico, eh. Tampoco... Doble rollo, ¿no? Pues este será el normal. Doble rollo, papel higiénico. Al final, da igual. Compres lo que compres. Que si tiene doble o triple capa. Mis hijos sueltan el rollo igual, igual. Les da igual que sea doble, triple o cuatrible. ¿Vale? Entonces, me llevo este de aquí, que pone 100% reciclado, papel higiénico, dos capas, dos euros coma cuarenta y nueve. Y ahora es cuando os digo, no os asustéis, me llevo... Buah, es que llevaría diez, pero bueno, me voy a llevar cuatro así. Al final, he cogido estas cuatro. Papel de cocina, no necesito, clines tampoco, comida para gatos, perros... Bueno, comida para gato, pues se encarga mi marido, que lo compra en una tienda aquí huoco. Así que, si quiero ver... Ah, eso, productos del hogar, de olejía. A ver, voy a aprovechar para coger un poquito, ¿vale? Yo soy de las que ya sabéis que hago como compras súper grandes y me dedico solo a comprar productos del hogar un día, pero... Ya que estoy, voy a aprovechar porque... Yo creo que elegía con detergente, creo que ya tenía una de los que yo, de Mercadona todavía tengo. Mira, W5, dos litros. Esta cuesta 0,99. Elegía detergente perfumada. Creo que ya tengo en Mercadona, no sé si podré comparar precios, porque muchas veces pones... Ves el precio, pero igual tienen, en vez de dos litros, tienen un litro y medio, tal y cual. Bueno, yo, en lo que pueda, a lo mejor os comparo algún precio. Vale, si quiero coger suavizante, el azul, aquí cuesta 1,79. Os pondré el precio en Mercadona y en Eroski, a ver cuánto cuesta, porque en Eroski también tienen la marca blanca. Aquí tienen floral, talco... Vale, aquí el suavizante está a 1,79. Me llevo uno, lo dicho. Otro día ya, cuando vaya igual a Mercadona o en otro momento me dedico a comprar más... Bueno, lo que sí voy a coger un montón es ropa de... Ay, ropa yo. Detergente para lavar ropa, lavadora. Este es el Formil, ropa de color. Pues este es el que necesito yo. Este es el clásico, ¿no? De toda la vida que compra la gente un montón, ¿no? Detergente color, 3,95 euros. Vale, 46 lavados. Me llevo tres o así. Me llevo estos tres. El Formil tiene muy buena fama, ¿no? A ver, yo no soy entendida en productos de limpieza del hogar y tal, pero hace poquito ya os comenté en algún vídeo atrás, hace unos meses, hay una youtuber que se ha pasado ahora, bueno, que le gustan más los productos de limpieza de Lidl y que ella era súper fan de Mercadona, pues ahora es súper fan de Lidl. Creo que, ¿cómo se llamaba? Es que no suelo ver mucho sus vídeos, ¿eh? A veces cuando me interesa, ella es experta en limpieza, ¿eh? Ay, ahora no me viene. María, era María. No sé, no me acuerdo cómo se llamaba la chica esta. Hace tiempo que no la veo, ¿eh? Bueno, pues, oye, yo creo que este detergente tiene muy buena fama, ¿no? Bueno, dejadme los comentarios si preferís de Mercadona o de Lidl, ¿vale? Ella hablaba sobre Dulcia, que en Mercadona han dejado de hacer y dice que esta de Lidl es una maravilla. Este suavizante cuesta un euro coma noventa y nueve. Es un poquito más cara que las otras que os he enseñado. Ahí va, voy a coger para probarlo. No sé si trae más cantidad y por eso es más caro o no. A ver, voy a comparar. El envase es el mismo. Bueno, yo he cogido Floral y esta Dulcia es más cara, pero tiene muy buena fama, ¿no? Ella, esta, creo que era María, la Mari, no sé. Hablaba muy bien de Dulcia. Bueno, ya, ahí va. Ay, igual aprovecho para coger, bueno, un fregasuelos clásico normal. Vamos a comparar precios. Este sí que venden en Mercadona. Bueno, frigasuelos pino, 89 céntimos en Lidl. Voy a coger uno, el de toda la vida, y vamos a ver lo que cuesta en Eroski. En Eroski también venden, en Eroski y en Mercadona. Lo que no sé es si son botellas con la misma cantidad de litros. Espero que sí, ¿no? Esta tiene, ¿cuántos litros? Litro y medio. Porque si no, los precios no se pueden comparar. Bueno, el Silic Bank, este tiene muy, muy buena fama, ¿eh? Quita humedades, ¿no? Para quitar manchas de humedad. Este tiene muy buena fama. Bueno, en Lidl también venden algún producto que otro, que no es su propia marca, pero el funcionamiento es como Mercadona, ¿no? Tiran mucho para su marca. Aunque veo aquí Fairey, bueno, estos temas ya tengo. ¡Ay! Estoy viendo aquí otro Formil, pero es para ropa blanca y de color. Yo, como normalmente, casi toda la ropa que tengo es de color. ¡Ay! ¿Vosotros cuál cogeríais? ¿La ropa de color o blanca y de color? ¡Ahí va! Bueno, lo dicho. Si quiero limpiar ropa blanca, pues ya separaré por completo. Pocas veces cojo Marsella. ¿Sois detergente de Marsella o no? Hablaban muy bien de este también, de Formil, de Marsella, de aquí, de Lidl. Bueno, pues nada, eso. Sigo pa'lante. ¡Ay! Ahora que veo, voy a aprovechar para coger pasta de dientes. Que mis hijos se comen la pasta de dientes. Madre mía, no sé lo que hacen. Cuando echan, hacen y sale un montón, ¿sabéis? Y siempre ando. Echar poquito con cuidado, porque es que se desperdicia un montón de pasta de dientes. Y a los niños, pues eso, no les importa. Van, cogen, pum, tiran sin mirar muchas veces. Veo muchas marcas. Colgate, Signal. Esta entiendo que es la marca blanca de Lidl. Dentalux. Pues es un poco caro, ¿no? Dentalux. Ah, esto es en Sodine, en Sodine. Ah, es que los precios en Lidl siempre están arriba. Siempre me lío. Siempre me lío. Vale. Dentalux. Ah, pero esto es un Junior para niños. Bueno, ya mis hijos toman, o sea, se daban con pasta genérica. Crema dental, un euro coma cincuenta y nueve. Blanqueador. Total Action. Cogeré esta, ¿no? Dentalux. Esta es la normal, que cuesta un euro coma cincuenta y nueve. Entiendo que sí, ¿no? Bueno, voy a coger para probarlo. Estas dos, blanqueador. Bueno, uno que sea blanqueador y el otro normal. Entiendo que cuestan un euro coma cincuenta y nueve. Ciento veinte y cinco mililitros. Vale, más cosas. Bueno, espuma de aceite de rioso que veo por ahí. Creo que mi marido ya tiene. Necesito un... Esto no sé si coger en Mercadona o aquí. Necesito un... ¿Cómo es? Crema corporal. Que ya se me gastó la de tal, pero tengo otra y estoy gastándola. Voy a aprovechar para comprar champú y gel. Entonces, a ver... ¿Cuál cojo? Vamos a probar Lidl, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a coger algún gel de Lidl y así probamos su marca blanca. Gel de baño oliva, leche y miel. Estas cuestan un euro coma treinta y cinco. Estas un euro coma treinta y... Ah, no, hay que mirar arriba los precios. En Lidl son arriba. Pero sí, un euro coma treinta y cinco. Es que siempre... Yo siempre pienso que este es de aquí, pero no. En Lidl es al revés. Este es el de abajo. En Mercadona no es así y en Eroski tampoco, ¿no? Me lío, me lío con los precios. Mira, de avena. Gel de baño, avena y coco. Ay, pues este tiene muy buena pinta. Un euro coma treinta y cinco. De coco, me gusta mucho el coco, pero luego es que me cansa, me cansa. Voy a coger gel de baño, avena. Este de aquí. Este gel de baño, sales minerales. Es un poquito más caro. Bueno, un euro coma treinta y nueve será este. Sales minerales. Pero hay de argán también. Bueno, me llevo este de avena que tiene muy buena pinta. Me gusta el de avena. Y el de sales minerales que me ha entrado por el ojo. Me llevo estas dos para probar a ver mi familia qué es lo que dice. Y ahora necesito champú. A ver. Ah, mira, aquí hay más geles florales. Ah, champú familiar. Suavidad y brillo. Champú familiar en este formato, mira. ¿Lo cojo o no lo cojo? No pone el precio del champú. Suavidad y brillo. Aceite de almendras. Ay, yo. Cuando tiene aceites y así. Ah, a mí me suele engrasar mucho, eh. Aceite de almendras. Suavidad y brillo. Esto igual para mis hijas. Para el haya que tiene el pelo rubito. Pone todo tipo de cabellos. Pero lo dicho, cuando tiene así como aceites. A mí me suele engrasar. Pero igual lo cojo para que prueben mis hijas. A ver si les gusta. Champú. Estoy mirando este champú. Que es para color. Claro, yo en estos momentos no lo tengo. No tengo tinte, ni tengo brillos, ni tengo nada. Color queratina. Ah, pero este es acondicionador. Ah, este es acondicionador. Y esto es champú. ¿Habéis probado este champú? A ver. Cabellos teñidos o con mechas. Yo ahora me estoy dando camomila. No sé si se consideran mechas. Pero bueno, como tampoco lo tengo teñido. Ni tengo nada. Pues no voy a coger este champú color, ¿no? A ver. ¿Me recomendáis algún champú de Lidl? Es que no veo más. No veo más. Estos de aquí. Brillo y suavidad. Fuerza y brillo. A ver. Estos de aquí. Rizos caracóis. Yo no tengo rizos. Daños. Champú. Daños que será para cabellos un poco dañados, ¿no? Igual cojo esto. Champú. Daños. Cabello dañado. Venga, igual cojo esto. Cabello dañado para que me lo ponga bien. Un euro coma veintidós. Cuesta. Estoy descubriendo más champús que no había visto. Estas parecen tipo como de pantel. Mirad qué formato tienen. Estos parecen aquí. Repara y protege. Brillo y hidratación. Cabello dañado. Parece como, wow, este color doradito que tiene. Igual cojo este, ¿eh? Igual cojo este. Aunque sea un poco más caro, pero no me importa. Voy a probar este. Pro vitamina. Champú. Tiene vitaminas a los precios. Un euro coma sesenta y un cinco. Está ahí arriba, claro. Es que miraba para aquí y yo decía, no puede ser. No puede ser. Hay que mirar para arriba en Lidl. Bueno, voy a coger este y no aquel que he visto ahí. No sé. Tiene como... No sé. Ahí va. Este es el champú familiar que tienen. Este le compro a Elaya, que le gusta un montón. Que también tienen en Mercadona. Ah, pues igual cojo este para... ¿Qué champú había cogido? Había cogido este champú. Lo voy a dejar aquí. Voy a coger este que a Elaya le encanta este champú. Lo suelo coger en Mercadona. Vale, el precio, champú frutal, un euro coma cuarenta y nueve. Así os puedo comprar precios con el de Mercadona. Voy a coger este de aquí. ¿Y qué más? Menudo lío con los champús. Os estoy volviendo locas y locos. En fin. Yo creo que eso. Vale. Igual cojo dos. Porque no sé. Me inspira como confianza. No sé si coger esto. Os estoy viendo aquí otros. Voy a coger champú anticaspa. Porque mi hija tiene caspa. Un poquito de caspa le vi el otro día. Anticaspa manzana. Hay de dos tipos. El classic y manzana. Protección in brillo. Yo que sé cuál coger. Le voy a coger este a mi hija. Que cuesta un euro coma veintinueve. Así conservas. Y eso no voy a coger. Legumbres, conservas, tomate. Todo esto. Yo creo que ya estoy abastecida en casa. Así que pasamos de estos temas. Por aquí vino. Sí quiero ver la leche. ¿A cuánto está? Pero no sé dónde está la leche. Hay cápsulas de café. Bueno, yo creo que tengo bastantes. Voy a esperar a comprar cápsulas de café. Quiero ver la leche. No sé dónde está la leche en Lidl. Quiero ver el precio de la leche. La marca blanca para comparar con Mercadona. Y ya nos vamos a la caja a pagar. Pero lo dicho, no sé dónde está la leche. Aquí hay turrones. Ahí va, pues si ya he dado la vuelta entera en Lidl. Ahí va la leche. ¿Y dónde está la leche? Pues nada, vamos a seguir dando vueltas. A ver. Ahí va. Ostras, claro. Hasta aquí no he llegado. He tenido que venir al fondo, 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 fondo. Claro, he pasado de largo la zona de los congelados. Claro, esto es una estrategia. Estrategia clara y dura de Lidl. Poner la leche al fondo del todo para que tengas que ir, dar 80 vueltas y de paso comprar más cosas, claro. Ahí va. Aquí la leche está al igual que en Mercadona, a 92 céntimos el litro de leche. ¿Vale? La marca. No sé si coger o no. Es que en mi casa se bebe mucha leche, ¿vale? Ya tenemos, ya tenemos. Igual cojo una pues para, ya que estamos, aprovecho el viaje, ¿no? A ver. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que voy a ir ahora a Mercadona. Igual aprovecho para coger en Mercadona. Pero bueno, eso. La marca blanca de leche, igual. Tanto en Mercadona como en Lidl. Pues nada, con esta compra nos vamos a la caja. Tampoco es tanta compra, ¿no? No sé. A ver por cuánto nos sale. Ya estoy en el coche. Esta compra, ¿cuánto creéis que ha costado? Ha costado 82,54 euros. A ver, no es una compra súper larga. A mí me parece barato, pero eso es que tampoco es una compra muy larga, ¿vale? Y nada, ahora me voy a Mercadona, compraré lácteos, aprovecharé para comprar leche. No he querido comprar aquí la leche, pues porque eso, mi familia está acostumbrada a la leche de Mercadona y como que me daba cosa cogerlo aquí, que luego enseguida notan estas las cosas. Ya estamos en Mercadona. Están bastante cerquita, ¿eh? Hay que venir en coche. Tenemos Lidl, Aldi, Mercadona. Y he visto que han abierto un Primaprix también. Tenemos todo bastante cerquita uno del otro, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos al lío. Voy a coger un poque de estos que me lo ha pedido mi marido. 5,50 euros. Ya que venía, pues nada, quería uno de estos. Estoy pensando que yo voy a coger uno de estos para mí, poque de salmón. El de mi marido es poque pollo, aunque yo le llamo el de garbanzos, porque tiene garbanzo y como tiene queso, a mí este no me gusta. Pero mirad, yo voy a aprovechar para coger poque salmón. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos encantan estas cositas, temas de sushi. Mirad, sushi no suelo coger en Mercadona. Aunque alguna de vosotras me dijo, Anne, el sushi de Mercadona está muy bueno también. No sé, algún día igual cogeremos para probar. Cojo este de pollo teriyaki o este para probar. Yakisoba, no, yakisoba no. Ahí va, los yakisoba son los que les compro a mis hijos de esos de bote. Igual cojo este de pollo teriyaki, que tarda en caducarse. Venga, me llevo tres. Cada uno cuesta 5,50 euros. Así que... Ah, no, ese cuesta 5. Los de abajo sí, 5,50 euros. Este es el yakisoba, que el otro día no cogí en Eroski. Ah, no, se quedaron en casa de mi padre. Vale, vale. Se quedaron en casa de mi padre, de gallina blanca. Mis hijos no quieren la marca blanca de Mercadona. Quieren la auténtica, que es la gallina blanca. Les voy a llevar dos. El fin de semana a veces les dejo comer. A mis hijos les encanta. Y voy a coger estos dos. Bueno, a los mayores, eh. La peque no. La peque es súper sana. Nos come súper limpio siempre todo. A ver. Cada uno de ellos cuesta 1,95 euros. Ostras, no es barato, eh. Natillas de chocolate de mi hijo. Mirad, veo esto novedad y yo, ¿qué es? ¿Qué es? Habrá mucha gente que compra natillas de chocolate y han puesto encima unos que quieren promocionar. Novedad. Buah, esto tiene una pinta buenísima. Una postre con tres chocolates. Pero bueno, eso ni mirad. Uno, dos, tres, cuatro. Me llevo estos. Mi hijo tiene ahí las natillas que le compré en Eroski y no las quiere. Así que tienen el mismo precio, tanto en Eroski como en Mercadona. En Lidl no lo sé. Bueno, he cogido dos cajas de leche ya que estaba. En Lidl no sé porque no he mirado. Seguimos cogiendo lácteos. Ahora mi marido se ha aficionado a estos de sin lactosa cremoso natural. Aunque son azucarados, ¿vale? Son azucarados. Estas de sin lactosa. Porque a veces mi marido es un poco delicadito de estómago. Aunque igual, para momento así puntual, le llevo los que le gustan. Hay unos que le gustan de flan de proteína. Estas de aquí. Le llevo dos. Le llevo dos. Que igual luego me echa la bronca. Ane, no me compres, que me hacen daño al estómago. Pero a veces me dice, Ane, es que no hay nada de dulce para comer. ¿Qué puedo comer dulce? Momento gula. ¿Sabéis? O sea, cuando compras, ¿por qué compras? Y cuando no compras, porque no hay nada en casa. Bueno, ahora voy a coger los míos. Ay, estaba pensando, no. Pues ya que estoy, voy a coger más. Le voy a coger otros más de estos lácteos. Que al final es el único póster dulce que come mi marido. O sea, lo dicho. O sea, intentamos no tener nada. Entonces, ya sé que son un montón. No os asustéis. Pero como es lo único que come. Y ahora están los míos. Los míos que son de arándanos, ¿vale? Yo no sé comer otros. Un euro coma cincuenta y cinco. Tampoco como mucha cantidad, ¿eh? Sinceramente hablando, no como mucha cantidad. Últimamente me duran bastante en el frigorífico. Me llevo dos. Estas dos. Y no sé si llevar más. Estas, como tampoco estoy comiendo tanto. Y luego los yogures para mi hija. Los de mil sabores. Estas que vienen en un pack que vienen dieciséis o así. Estas de aquí. Que le gustan a mi hija mayor. Dos euros coma cincuenta. Y ya está. He venido a por esto. Y me voy con esto. Que no quiero estar. Llevo ya tiempo haciendo compra. No quiero estar ahí todo el rato. Os digo lo que ha costado la compra de Mercadona. Eran cincuenta y dos euros con algo. ¿Vale? Cincuenta y dos euros coma cuarenta y nueve. Que al final, en proporción, me he gastado mucho más dinero en Mercadona que en Lidl. En Lidl he comprado muchísimas más cosas. Pero a ver, los poques. Ya con los poques me he llevado cinco, 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 cinco. Dieciséis euros. ¿Vale? Ya solo con los poques. Y luego dos cajas de leche. Los lácteos. Y ya está. He dicho, venga, Anne. Pa' casa. Que si no, te lías. Y nada, chicas y chicos. Lo que siempre os digo. Espero que os hayáis entretenido. Espero haberos hecho compañía. Ya sabéis que a mí también me hacéis compañía. Me entretengo un montón. Espero que estéis todas y todos bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Mañana un vlog de domingo. No os lo perdáis. Nos vemos. Agur.